Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Debemos dar gracias infinitas a todo lo que produce oxígeno en nuestro planeta. Los grandes océanos son los mayores productores de oxígeno, pero también las selvas, los bosques, los páramos, nuestras montañas, nuestros cerros tutelares, nuestros parques, nuestros bosques, nuestros árboles. Hay una conexión maravillosa en el equilibrio de la vida y debemos mantenerla, compenetrarnos con la naturaleza para entender su importancia, la importancia del equilibrio. Hoy se puede hablar del Día Internacional de los Bosques, mañana del Día Internacional de las Selvas, que serán fiesta para los árboles, para el agua, para el aire, para las especies silvestres, que los seres humanos estemos comenzando a restaurar, a prestarle atención en las cumbres ambientales, del impulso a sembrar nuevamente especies nativas, campañas internacionales o nacionales o municipales o departamentales o provinciales, impulsando la restauración. Plantar billones de árboles en el planeta es una urgencia y un gesto manifiesto en las cumbres ambientales. Y esto ha alegrado a muchas comunidades en más de 60 países que se han comprometido a devolver la vida a 350 millones de hectáreas de bosques. Porque cada que disfrutamos de un hidratante necesario vaso de agua o con agua, escribimos en un cuaderno, tomamos esas hierbas medicinales que nos ayudan a disminuir o eliminar la fiebre o la gripe, porque realmente estamos recibiendo beneficios de nuestros bosques, de nuestra naturaleza. Por eso debemos ser activos en la participación. De nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones. Aunque el paisaje ha sido cambiante, la restauración ecológica de nuestros cerros tutelares, pero si se suman más voluntades en las siembras de árboles nativos, recuperar nuevamente esas especies arbóreas que desaparecieron, que agotamos, que nos gustaron por la beta, por el color, por lo fina de la madera y no le dimos tiempo a la reproducción y a la recuperación. Estamos a tiempo, realizando acciones interdisciplinarias, interinstitucionales, interprofesiones, no importando si eres médico, abogado, ingeniero, enfermero, estudiante, profesor, la profesión que sea, todos debemos participar en la restauración de los bosques, en más siembra de árboles. Nuestro oxígeno Cuando bebemos un vaso de agua, escribimos en un cuaderno, tomamos medicamentos para la fiebre, o construimos una casa, pues no siempre relacionamos estas acciones con los bosques. Sin embargo, estos son algunos de los aspectos de nuestras vidas que están vinculados a los bosques de una manera u otra, y son demasiado preciosos para perderlos. Los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los bosques también ejercen un papel importantísimo en la erradicación de la pobreza, en el logro de las metas de desarrollo sostenible, y los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre, juegan un papel fundamental en la vida del planeta. Más de mil millones de personas, incluidas más de 2.000 pueblos indígenas, personas que viven en la zona rural, pues dependen directamente de los bosques para sobrevivir, porque el bosque proporciona alimento, medicina, combustible, abrigo. En el bosque se alberga la vida, y desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Y qué lindo es pensar en los árboles como seres preciosos, y que no debemos perder nunca. Hace poco vi algo que me entristeció demasiado, y es que en una esquina de la ciudad, pues, llegó un negocio. Ahí había una zona desocupada, y ahora allí colocaron un negocio. Y habían dos árboles, abuelos, mejor dicho, llenos de sabiduría inmensos. En la copa de esos árboles cantaban los loros. Esos árboles eran el hogar no solo de especies endémicas, sino también migratorias de aves. Y simplemente porque tapaba los árboles, el nombre del negocio, los talaron. Y eso de verdad que me dio mucha tristeza, porque a veces uno no entiende el daño que hace. Los mismos árboles que proporcionan el oxígeno, que hacen que esa esquina fuera más fresca para las personas que van allí a tomarse algo. De verdad que a veces no somos conscientes del daño tan grande que hacemos cuando talamos, porque sí, porque a nuestra vista no nos gustaron, porque nos tapan el nombre del negocio, porque caen muchas hojas. Nunca estas eran razones para talar árboles, y menos estos. Eran árboles viejos, de muchos años. Quizás esos árboles eran parte de la selva que había antes de que estuviera un centro poblado, un barrio. Porque a veces en este crecimiento de las ciudades, pues se han talado bosques, se han talado y se han afectado humedales. Incluso muchos páramos han sido invadidos, precisamente porque queremos vivir en un lugar agradable. Pero nos olvidamos del equilibrio de ciertos ecosistemas que mantienen la vida, que no es necesario que estemos talando, que estemos tumbando árboles. Antes por el contrario, hay que conservar y hay que sembrar. Pero si no somos sembradores, debemos ser las personas que promovemos, que cuidamos, que nutrimos los que hay. Hay muchas formas de ayudar, y una es respetando los árboles. Porque un árbol más otro árbol, va sumando un corredor biológico, para especies de aves, como usted bien lo decía, marían loros que alegraban el entorno. Incluso hubo la protesta de los vecinos, inicialmente. Lo mismo ocurrió en una zona rural. Había un árbol que era el deleite de los loros, y el deleite de los vecinos, y el deleite de muchas otras especies. Pero también, lamentablemente, hubo una persona que dijo que hacían mucha bulla esos loros, que era mejor cortar ese árbol. Y efectivamente, como estaba en su propiedad, tomó la decisión de cortarlo. Pero las autoridades ambientales, fueron notificadas por los vecinos, y fue invitada la señora, para que no siguiera cortando más árboles. Inclusive, se ganó una multa, de la autoridad ambiental. Entonces, muchas veces, hay inconsciencia, hay egoísmo, solamente pensamos en nosotros, y nos olvidamos un poco del entorno. Cuando comenzamos a conocer un poco, porque son tan importantes, los árboles, los bosques, pues realmente creo que vamos a evitar, y vamos a desactivarnos, a la tala de árboles, a la tala de bosques, o selvas. no estará en nuestro negocio, no estará en nuestra ambición, porque sabremos lo importantes que son. No podemos tener el pensamiento de que no se estorba la naturaleza, o no se estorban los árboles, porque esto no tiene sentido, dependemos, absoluta, total y completamente, de la naturaleza, y del entorno. Y lo más probable, es que muchas personas desconozcan, cuál es el valor, que tienen los bosques, en las actividades, que usted y yo, desarrollamos cada día. Este importante, recurso, natural. Ellos nos proporcionan, una serie de bondades, incontables, que van desde, como lo mencionaba al principio, tomar un vaso de agua, hasta el hogar en el que habitamos, la vestimenta, el abrigo, los alimentos, las medicinas, y no debemos dejar de lado, el importante papel, de estos bosques, para combatir, la lucha contra el cambio climático, que sufre el planeta entero. La primera acción, que a uno le mencionan, cuando se trata, este tema del cambio climático, en algún foro, o en alguna conferencia, es siembre árboles, aporte sembrando árboles, o sea que ellos son, en parte como nuestro ejército, para salvar el planeta, y no podemos dañarlos, o talarlos, los árboles, son unas plantas, increíbles, cada uno de ellos, es un ecosistema, en sí mismo, y un ecosistema, que se ha de tratar, de cuidar, se debe tratar, de respetar, si apenas, los sembramos, pues estemos pendientes, de ellos, y cuidarlos, del mismo modo, en el que ellos, nos cuidan, los árboles, y las plantas, son sumamente importantes, para todos nosotros, porque sin el oxígeno, que expulsan sus hojas, la vida en la tierra, sería muy distinta, y la importancia, de los árboles, radica, en que sin estas maravillosas, plantas, que Dios nos ha dado, el planeta, sería un desierto, imagínense, vivir en un desierto, acaso nosotros, nunca hemos comparado, por ejemplo, cuando llegamos, a una casa, que tiene un árbol, que la acobija, hasta su techo, la frescura, se siente de inmediato, pero cuando llegamos, a un lugar, a una casa, donde no hay un solo árbol, ni una sola planta, pues el ambiente, se siente como más árido, el calor, es terrible, pensemos en ello, cómo sería, vivir en un desierto, si a veces, tanto de pronto, nos fastidian, los árboles, será que anhelamos, un desierto, Carlos Alberto, y oyentes, Marían, usted recuerda, cuando estuvimos, en una campaña, de siembra de árboles, con una comunidad, de un sector, de Jamundí, Valle del Cauca, y, estuvimos en un barrio nuevo, la urbanizadora, había tumbado, todos los árboles, para hacer su proyecto, de vivienda, y nosotros, el equipo, estuvimos ahí, un poco acalorados, no había sombra, en ningún lado, los techos, de las casas, eran muy cortos, y, solamente, hasta que pasamos, al barrio, de enseguida, un barrio, de muchos más años, en la cual, los habitantes, desde hace mucho tiempo, vienen, en una campaña, de restauración, de las especies nativas, en su entorno, sentimos un cambio, sentimos una frescura, se fue el calor, porque estábamos, a la sombra, de un árbol, hicimos una siembra, de guppies, porque, tenían agua, y estos pececitos, que evitan el dengue, que nos los, habían regalado, de una corporación, autónoma regional, para, esa comunidad, pues realmente, sentimos, que, había frescura, había naturaleza, había alegría, había, canto de aves, el paisaje, sonaba diferente, a esa urbanización, nueva, que, se va a tomar un tiempo, sembrar nuevamente, árboles, sembramos árboles, quien sabe, cuánto tiempo, demoren, en crecer, como estaban, ya en la urbanización, que llevan muchos años, era una urbanización, un poco más antigua, con, sus, parques, bien sembrados, ahí hemos participado, con, estudiantes, con profesores, con, líderes, del barrio, que, nos han invitado, como equipo de radio, como equipo de, del programa, para, que, se siembren árboles, entonces, tanto, la madre, como la hija, que siempre están, como muy pendientes, de invitar a los vecinos, y que los vecinos, responden, Marilyn, y Aide, realmente, hoy viven en un paraíso, hay nutrias, que llegan, hasta el lugar, pueden avistar nutrias, pueden avistar carpinteros, azulejos, tángaras, muchas especies, bellísimas, que no solamente, regalan color, en el plumaje, en el paisaje, sino que también, dan alegría, en el revoloteo, de estos árboles, frescura, agua, barrera, contra vientos, los árboles, son barrera, contra la contaminación, los árboles, son, unos seres vivos, maravillosos, siempre debemos, tenerlos en el entorno, es más, se ve más agradable, un barrio, con árboles, si tienes que barrer, sus hojas, hagámoslo, es la compensación, por tenerlos, sembrados, pero que, parecen seres pasivos, pero son muy activos, están filtrando, la cantidad, y la calidad, del aire, y si están, también, en las montañas, están filtrando, la calidad, y la cantidad, del agua, que maravillosos, son los bosques, debemos sembrar bosques, nuevamente, en las ciudades, restaurar, escuche, el latido, de los bosques, estos ofrecen, alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios, ambientales, que se pierden, con la deforestación, cuidemos, nuestros bosques, nuestro oxígeno, la vida, nuestro medio, La restauración ecológica, es necesaria, debemos empezar, por los árboles, por la siembra, de estos, por el cuidado, ahora que usted, mencionaba, a Marilyn, y a su mamá, Aide, recuerdo, también, la importancia, de apoyar, el vecino, del barrio, o la familia, del barrio, que es ecológica, que nos invitan, a actividades, que incluso, a veces, hacen recolectas, para comprar, ciertas especies, arbóreas, para hacer una cosa, la otra, esa familia, o esas personas, se están preocupando, por nuestro entorno, como vecinos, del barrio, pues apoyémosles, si están en una siembra, de árboles, vamos, si están en una limpieza, del parque, acompañémosles, definitivamente, esto es muy importante, porque los líderes, a veces, también se cansan, Carlos Alberto, y lo manifiestan, y se decepcionan, entonces, no dejemos, que ese sentimiento verde, ese sentimiento, de la vitamina N, de la naturaleza, pues en ningún momento, desfallezca, en los líderes, de nuestra comunidad, que se dedican a esto, a ser el entorno, más agradable, a ser el entorno, natural, más bonito, a conservarlo, a cuidarlo, porque allí, también se hace, educación ambiental, y no queremos, ver estos líderes, que incluso, hasta siembran árboles, Carlos Alberto, regalan árboles, desmotivados, porque ustedes, están generando, un cambio gigante, y para nosotros, esa es una labor, muy loable, por eso, recordamos, también aquí, en este programa, al gran, Hernando Betancur, un hombre, que decidió, sembrar un árbol, el día, que su señor, padre murió, y desde ese día, no ha terminado, de sembrar árboles, decidió, hacer un vivero, y, regalar, árboles, regalar arbustos, regalar flores, y no contento, con ello, también se ha dedicado, a, sembrarlos, en las vías, de nuestro país, y, también, donar, árboles frutales, a las escuelas, a los colegios, quien le pide, un árbol, él no le regala un árbol, le regala cinco, pero, debe, darle la constancia, que lo sembró, lo mismo, si, alguien le pide, 100 o 200 árboles, se lo regala, pero debe, ser, con un objetivo, debe haber una carta, de petición, y debe ser, la comunidad, para, realmente, lograr, la restauración, ecológica, que maravillosas, las personas, como Hernando Betancur, que hay muchísimas, en diferentes lugares, del planeta, felicitaciones, a ellos, pero felicitaciones, a quienes donan, su tiempo, cada que escuchan, que hay una campaña, por siembra de árboles, sea, las que hacen, el gobierno, sean las que hacen, las fundaciones, las corporaciones, sean las que hacen personas, que, como Hernando Betancur, como Marilyn, como Aide, y como muchas otras personas, en diferentes lugares, de, las comunidades, o del planeta, pues, realmente, siempre, están motivadas, a sembrar árboles, sumémonos, con nuestras voluntades, donemos nuestro tiempo, y en ese momento, seamos optimistas, felicitemos, motivemos, y sintamos, y fabriquemos alegría, porque estamos compensando, la respiración, estamos compensando, el ciclo del agua, estamos restaurando, los bosques, así es, Carlos Alberto, nosotros desde acá, les decimos gracias, esa labor que ustedes hacen, es demasiado especial, a la vez es única, gracias, porque ustedes están trabajando, por el planeta, pero también, por nosotros, los que habitamos en él, y qué lindo es reflexionar, acerca de los árboles, yo creo que si los árboles, hablaran, a ustedes, les darían muchísimas gracias, por todos los sembrados, todos los que, ustedes han cuidado, por cierto tiempo, hasta que ellos siguen, en su crecimiento, solos, y se convierten, cada uno, casi que en un ecosistema, pero qué nos diría, un árbol, a nosotros, si un árbol, hablara, será que nos diría, por qué me taló, o por qué me está dañando, o por qué me abandonó, o también nos daría, las gracias, escuchemos entonces, del grupo, para vivir contento, árbol, habla, porque si un árbol, como usted bien lo dice, Marían, hablara, nos diría, esto, te espero, con un ramo, de flores, no solo, en primavera, sino, cuando me baño, de amor, y me abriga, el sol, me convierto, en respiración, reflejo, de paciencia, soy frescura, soy color, soy refugio, de amor, los árboles, nos permiten, la vida, previenen, la erosión, del suelo, manteniendo, la humedad, del suelo, y lo hacen, gracias, a sus raíces, que profundizan, en el mismo, y de esta manera, la planta, no solo, se mantiene, bien anclada, disminuyendo, el riesgo, de que el viento, pueda moverla, sino, que además, evita, que el terreno, acabe sin vida, en principio, cualquier árbol, que no necesite, suelos fértiles, o lo que es lo mismo, pues, especies mediterráneas, o aquellas, que sean demasiado, resistentes al viento, y que midan, alrededor de dos, metros, de altura, pues, pueden ser, especiales, para esto, si vivimos, en una zona, donde ventea demasiado, y solo debemos, evitar, Carlos Alberto y oyentes, sembrar, árboles, que no sean endémicos, de esa zona, debemos, informarnos, preguntar, si vamos a hacer, un proceso de reforestación, porque de pronto, usted adquirió, un terreno, hacer esa consulta, es muy importante, porque también, hay especies, que, pueden considerarse, exóticas, que no son de este lugar, y pueden afectarlo, debemos mantener, el equilibrio, de las especies, nativas, y evitar, precisamente, las especies, introducidas, a veces, se pueden volver, invasivas, hay plantas, que son muy invasivas, que tienen, una flor, muy linda, pero, cuando menos pensamos, se riegan, y comienzan, a ser estragos, entonces, debemos ser, muy, muy cuidadosos, no, atraídos, por la flor, sino también, saber, cuál es la función, de esa planta, y dónde, realmente, debe estar, y no llevarla, donde no, debe estar, Marían, y amables oyentes, tenemos, tanto, por decir, de los bosques, de la importancia, que son elementos, claves, para reducir, el riesgo, de erosión, de los suelos, cuando hay lluvias, intensas, juegan un papel, muy importante, en la protección, de las comunidades, evitan, la erosión, y los derrumbes, los deslizamientos, sembremos, más árboles, tendremos, más seguridad, más oxígeno, más equilibrio, recordemos, que, debemos respetar, las especies, nativas, las especies, que están, agotadas, por la madera fina, por la beta hermosa, y más bien, sembrar, productos, renovables, especies arbóreas, renovables, utilizar productos, de madera y papel, producidos, de forma, sostenible, es una opción, respetuosa, con el medio ambiente, y más sostenible, que otros productos, procedentes, del petróleo, en este momento, nos debemos, estar preguntando, pero, a nivel particular, cómo puedo, cuidar los árboles, si, tengo este sentimiento, de, conservar, los que hay, a mi alrededor, primero, evitar hacer fuego, en zonas boscosas, o con riesgo de incendio, cuando, vamos a hacer una visita, a algún lugar, donde hay mucho bosque, pues, es importante, ser cuidadosos, con el tema del fuego, también, reciclar, papel y cartón, pues, resulta que, el reciclaje, del papel y cartón, ayuda a reducir, la demanda de madera nueva, con la que, producir este material, así que, reciclando, el papel y el cartón, que usamos, y que esté, en buenas condiciones, pues, vamos a mejorar, la salud de los bosques, y también, de los árboles, en general, consumir, menos papel y cartón, eso también, ayuda muchísimo, porque, aunque reciclar, es una buena forma, de proteger los árboles, pues, si nosotros, conseguimos, reducir, el consumo de papel y cartón, pues, vamos a evitar, que muchos terrenos, tengan que ser destinados, a la plantación, de árboles para madera, como usted lo mencionaba, ahora, Carlos Alberto, así que, nuestra acción, será todavía, más efectiva, también, participar en programas, de reforestación, esta es una forma, muy activa y tangible, de cuidar, nuestros amigos, los árboles, porque participar, en estas actividades, pues, permite, que tengamos, un contacto, más directo, con estos seres, de la naturaleza, que entendamos, su importancia, y por qué no, consumir productos, de empresas, responsables, con los bosques, que es importante, observar esto, porque esta puede ser, una de las acciones, más poderosas, que tenemos nosotros, los ciudadanos, para influir, en la salud, de los árboles, de los ecosistemas, y es así, como casi cualquier aspecto, que favorezca, las actividades, ecológicas, por parte, de las grandes empresas, pues, estén, a nuestros ojos, y digamos, compro, o obtengo, producto, en esta empresa, porque es responsable, con los bosques, es una empresa, que tiene, de alguna manera, una mirada, ecológica, y lo más importante, educar, en nuestra casa, trabajar, en la educación ambiental, con nuestros niños, para que aprendan, el valor, de los árboles, y si podemos, si está dentro, de nuestras posibilidades, ir a sembrar, un árbol, con ellos, hagámoslo, que esta sea, una práctica, anual, o trimestral, o mensual, o semestral, porque, desde allí, ellos van a empezar, a entender, la importancia, de cuidar, y conservar, los ecosistemas, qué lindo es, que en un futuro, a mediano, o largo plazo, los niños, observen, que ese árbol, que sembraron, hace tres, o cuatro, o cinco años, y que cuidaron, al inicio, pues hoy en día, es el hogar, de diferentes especies, de ardillas, de especies mamíferas, de diferentes especies, como aves migratorias, que tanto gozamos, de verlas, porque los árboles, son eso, son el hotel, de las aves, nuestra respiración, está conectada, con, el oxígeno, que nos entregan, los árboles, reciben, y almacenan, el carbono, gracias a los, árboles, hay, esa, acumulación, de carbono, gracias a las selvas, gracias a los océanos, pero también, nos entregan, el oxígeno, vale la pena, entonces, mantener, este maravilloso, equilibrio, y hoy que estamos, hablando de los bosques, debemos decirles, que, influyen, en la capacidad, de la naturaleza, para hacer frente, a los peligros, naturales, los árboles, los bosques, que hay, a las orillas, de las playas, como los manglares, los bosques de manglar, son barreras, contra los tsunamis, contra los fuertes, vientos, se ha podido comprobar, que muchas comunidades, se han salvado, gracias a estas barreras, naturales, que el impacto, ha sido menor, pero quienes no tienen, esas barreras, naturales, reciben toda la fuerza, del viento, recordemos también, que los bosques, actúan, como barrera, para amortiguar, las lluvias, las lluvias intensas, también, las inundaciones, y los fuertes vientos, los árboles, son amortiguadores, y son barreras, contra la contaminación, también ayudan, a controlar, el riesgo, de erosión, del suelo, los deslizamientos, de tierra, y las avalanchas, por lo tanto, los bosques, desempeñan, muchas funciones, importantes, para la protección, de muchos hogares, de muchas familias, de muchas comunidades, y ayudan, a mantener, las condiciones ambientales, del clima, del oxígeno, del agua, y también, las necesarias, para la producción, agrícola, como usted lo decía, Marían, el revoloteo, de las aves, es gracias, a que se mueven, en las ramas, de los árboles, y ahí hacen sus nidos, los árboles, se convierten, en los hoteles, en las viviendas, en los edificios, y cada paisaje, suena diferente, dependiendo, las especies de aves, que hay en el entorno, por lo tanto, conservar, las especies, endémicas, las especies nativas, restaurar, nuevamente, esas especies, es también, mantener, la fauna silvestre, es mantener, el equilibrio, de los dispersores, de semillas, de los polinizadores, de las aves, que nos libran, de vectores, que importantes, son los árboles, que importantes, son los bosques, que importantes, son las selvas, para el equilibrio, de la vida, en el planeta, así es, Carlos Alberto, y antes, de despedirme, les quiero compartir, un poema, titulado, Soy árbol invencible, de Juan Rodés, Soy árbol invencible, mis raíces, se afianzan, a la tierra, y mis ramas, se extienden, a la vida, hojas al viento, son mis ilusiones, pero invencible, anhelo, verde follaje, me dará de nuevo, disfrutaré el encanto, de nuevas primaveras, habrá también inviernos, y otra vez, volverá el otoño, incierto, y nuevas hojas, volarán al viento, repetirán términos, y comienzos, hasta un final, de decadencia, o fuego, pero otra vez, desde ceniza, o polvo, será mía, la eternidad, ajena, para iniciar, de nuevo, en cada germinar, de una semilla, el infinito, ciclo, del retorno, soy árbol invencible, mis raíces, se afianzan, a la tierra, y mis ramas, se extienden, a la vida, sigamos, extendiendo, la vida, sigamos, sembrando árboles, sigamos, manteniendo, la belleza, en el paisaje, que nos entregan, los árboles, que nos entrega, la naturaleza, recuerda, que si quieres, escuchar, más contenido, como este, educativo, debes darle like, suscribirte, y activar, la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, para que te lleguen, las notificaciones, para que te lleguen,